Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers En español Filtración Y movida, madre mía, dentro intro ¿Cómo va esa temperatura, infectados? A esta fiebre amarilla que no tiene cura Y tampoco, venga todos juntos A ver si no va a tener cura de verdad Uno, dos, tres, ¡la queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español Bienvenidos a tu canal de NBA en español Al habla Adrián Rodríguez Aquí nada está conmigo Pichurras Hoy grabamos por separado Así que me vais a permitir la introducción de este vídeo Y Pichu ya termina con todo el resto Hoy la tenemos bien movidita Hoy tenemos lío de los gordos Lío de los gordos Hay que hablar de Westbrook Magic Johnson ha salido a la palestra Y cada vez que sale Magic Johnson se lía gorda Ojo con las culpas Filtraciones de LeBron James Mucho que hablar en el vídeo de hoy Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis Que os unáis a esta, la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo ¿Cómo podéis hacerlo? Muy sencillo Botón suscribirse por ahí abajo Yo mientras, mientras, mientras le vais dando al botón de suscribirse Ya sabéis que yo os doy un tiempecito Voy poniendo redes sociales Twitter, Instagram, arroba, la fiebre Lakers Twitter, Instagram, arroba, la fiebre Lakers Fácil, sencillo, sin pérdida y sin excusa Ya te has suscrito supongo, ¿no? Ya te has suscrito Bueno, pues vamos a comenzar Lo primero que tengo que poner es la doble Ahora pantalla, no triple ¿Por qué? Porque no está Pichurruas Pero Pichurruas viene después con el resto del lío Yo introduzco el lío Vamos con Mark Spears Y es que cuidado porque ha estado Magic Johnson en The Undefeated Y cuidado Porque estas son las palabras del gran Magic Johnson Que estamos viendo ahora mismo en pantalla Sobre Westbrook Simplemente siéntete Westbrook Ras, cómodo Cómodo con la forma en que tienes que jugar ahora Ahora que no está Anthony Davis No puedes preocuparte por cómo jugaste antes Olvídalo, borrón y cuenta nueva Porque eso no importa Es cierto Se trata de cómo puedo ayudar a este equipo A Los Ángeles Lakers A ganar Y qué tengo que hacer para ayudar a este equipo A ganar O sea, cómo puedo ayudar y qué tengo que hacer Pero hazlo ya, por favor Te lo imploramos desde la mayor comunidad de Lakers en español del mundo Y desde la que no sea en español Da igual Desde toda la comunidad de la Lakers Nation Te imploramos Que hagas lo que tengas que hacer Para ayudar a este equipo a ganar Y se lo implora también Magic Johnson Pero ojo Ojo porque Esta es la información de Mark Spears En The Undefeated Magic Johnson Tal cual diciendo esto Pero Tenemos más cositas Hay más cositas que contar Porque Sinceramente Sinceramente Para estas cosas Pichurru es el mejor Para estas cosas Para estas cosas Pichurru es el mejor A mí dame la pizarra A mí dame información Dame rumores Dame salarios Pero para hablar de Magic Johnson Para hablar de Ginny Bass Y para hablar De líos gordos Y filtraciones Viene el mejor Pichurruas Señores Claro que sí señores Claro que sí Cuidado con lo que traigo hoy Cuidado con lo que traigo hoy Sentaros Sentaros Tranquilos por Dios Porque El que no esté sentado Muy probablemente Se puede llegar a caer Voy a traer Unas declaraciones De Magic Johnson En una entrevista Absolutamente maravillosa Como decía Adrián De Marjota Spears Uno de los periodistas Más importantes Y de mayor relevancia En la ESPN La ESPN Tiene una extensión Digamos VIP Realmente es un producto De mucha calidad Entrevistas De mucha calidad Que van aparte De la producción Diaria De la producción diaria De ESPN Es ahí donde aparece Marjota Spears Con una entrevista Realmente maravillosa Insisto De Mario Johnson Por lo tanto El que nos siga El que esté De acuerdo Justamente Con todo esto Que os traemos hoy Venga Muchísimos me gustas Y venga también Como siempre os decimos Oye Muchísimas suscripciones Porque de verdad Nos ayudáis muchísimo A traer Contenido Como este Vamos directamente A la doble pantalla Pimba Aparece aquí La doble pantalla Justamente el artículo De Marjota Spears Y es que acaba de estar Con Magic Johnson Titular Magic Johnson En el equipo Del 75 aniversario De la NBA Y arreglando A los Lakers El armador miembro Del Salón de la Fama Habla sobre la excelencia De Kobe Bryant Bill Russell Y los negros Antes del All Star Weekend Bueno Esto es el titular Realmente Esto es un artículo Extensísimo Muchísimas preguntas Alrededor De la foto Foto histórica Que va a ocurrir Justamente En este All Star Foto histórica Donde La mayor parte De los mejores 75 jugadores De la historia De la NBA Se van a sacar Una fotito Van a estar Todos juntos Y van a ser Momentos Importantes Ya Magic Johnson Estuvo Justamente En ese momento La foto Del 50 aniversario La foto De los 50 Mejores jugadores De la historia Ya ahora En este 75 También va a estar Magic Johnson Pero Lo que más nos Tiene que importar No es la foto Del All Star No es que Magic Sea uno de los 75 jugadores Más importantes De la historia De esta competición Lo que nos tiene que importar Es la pregunta Final De Marjota Spears Y no hay más Contenido posible Este es el mayor contenido De los últimos días Toca puntos importantes El señor Magic Johnson Pero vamos Sobre todo Voy a poner en el buscador Para encontrar Ese momento La palabra Que creo que tiene que ser Básica Y la palabra Que tiene que ser Básica ahora mismo Y es donde estoy yo Y ojalá esté Toda la comunidad conmigo Es la palabra Esperanza O esperanzas Por lo tanto Venga le doy A esperanza O esperanzas Y llegamos Efectivamente A nuestra esperanza La pregunta De Marjota Spears Muy claramente ¿Cuáles son Sus pensamientos Sobre los Lakers Ahora Y sus esperanzas Para el resto De la temporada Habla Magic Johnson Trocito a trocito Lo vamos A ir analizando Pero sobre todo Magic Johnson Filtra Una reunión O conversación Privada Entre Magic Johnson Y LeBron James Esto no es Cualquier cosa Empezamos leyendo La primera parte Justamente De esta pregunta Todo pasa En la respuesta De Magic Johnson A esta pregunta Lo primero Dice Magic Johnson ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro ADN? Tenemos que resolver eso Una vez que descubramos Quienes somos Y que hacemos Tenemos que hacerlo Todas las noches Para ganar ¿Verdad? Como tenemos que jugar Eso es lo que tenemos Que abrazar Y descubrir Vamos a ser ese equipo Que todas las noches Vamos a subir y bajar Vamos a correr Seremos una ofensiva fija Y presentaremos a LeBron Y Anthony Davis Muchas preguntas Encima de la mesa Para el señor Magic Johnson Primero tenemos que aclarar Muy claramente Qué queremos hacer De nuestra vida Qué equipo queremos ser Y esto es Y sigue siendo Lo que dice Magic Johnson Somos ese equipo Absolutamente lamentable Que ha dado asco Y vergüenza Durante muchos partidos Sin intensidad Sin ganas de defender Sin ganas de jugar Al baloncesto Y mucho menos Sin ganas de competir Al baloncesto Esto es lo que dice Magic Johnson Es eso o es otra cosa Lo que vimos en otros partidos Seguimos leyendo A Magic Johnson Porque básicamente Es lo que nos va a contar A partir de ahora Solo tenemos que averiguar Quienes somos Y lo que realmente Vamos a tener que hacer Es abrocharnos el cinturón En el lado defensivo ¿Veis? A defender A bajar A bajarse el culo señores A defender Pero diría esto Ha sido una lucha Para los Lakers La mayor parte de la temporada Y luego ese juego De Golden State Creo que encontraron algo Es realmente una clave Para mí Encontraron algo Y eso se traducirá Contra Utah Importante Nota importante Nota importante Esta entrevista Es posterior Al partido De Golden State Gorrios Y aún no se había disputado El partido De Utah Jazz Por eso habla mucho De Anthony Davis Pero también Deja muy claro Lo importante Es lo que pasó En Golden State Ese partido Contra los Gorrios Nos demuestra Y nos dio Una visión muy clara De que según Magic Johnson Esto Se puede levantar La esperanza está ahí Por lo tanto Hagamos caso a Magic Johnson Jugadores Escuchen a Magic Johnson Jugadores Lean esto De Marjota Spears Porque lo podéis hacer Según Magic Johnson Le dije esto A LeBron En la Super Bowl Cuidado Cuidado Filtración De Magic Johnson De la conversación En privado En privado Señores Magic Johnson Con LeBron James Importante Esto no es algo Que piense Magic Johnson Esto es algo Que ha cogido A LeBron James Y se lo ha dicho A la cara Se lo ha dicho A la cara Vosotros habéis dado pena Durante todo este tiempo Pero lo de Golden State No es cualquier cosa A LeBron James Seguimos A ver que nos cuenta Le dije esto A LeBron James En la Super Bowl Le dije Hombre Creo que si ustedes Juegan así Dije Deberían haber ganado El partido En Golden State Arriba 6 Dos minutos Para el final No conseguimos Esos dos rebotes Ofensivos Que la escolta De los gorreos Clay Convirtió en 6 puntos Básicamente Se lo devolvieron A patadas Y acertó Esos dos grandes Tres Y la multitud Se puso en marcha Y Golden State A partir de ahí Simplemente jugó Muy bien Pero si jugamos así Dije Hombre Podríamos dar miedo LeBron Porque ese fue Probablemente Nuestro mejor juego Y parecía que sabíamos Cómo íbamos a ganar ¿Verdad? Cuidado Seguimos con lo dicho Por Magic Johnson Cuidado Sigue escuchando Lo que decía Magic Johnson En la Super Bowl LeBron James Insisto Insisto Reunión privada De LeBron James Y Magic Johnson Conversación privada En la Super Bowl Las dos personas Digamos Las dos máximas leyendas Vivas Oye Justamente Evidentemente Anda por ahí Karen Adullabar Perdone usted Yabar Por decir esto Pero desde luego Los dos personas Que tienen ahora mismo Más peso Y las dos máximas leyendas Con más peso Dentro De Los Ángeles Que es un LeBron James Que sigue siendo Mencionado como el Segundo mejor jugador De la historia Y Magic Johnson Que nadie importa más Que Magic Johnson Por lo tanto Es una conversación Privada Muy muy importante Pero aún No ha terminado Con esta historia Magic Johnson Seguimos leyendo Antes Era una lucha Con los tres grandes Realmente No se dieron cuenta Pero parecía que ese juego De Gorrios Lo descubrieron Voy a ver esta noche Y diré esto Si pueden resolverlo Te digo esto Nadie va a querer Enfrentarlos Porque una cosa Sobre LeBron Es en playoff Hombre Sabes Que viene con eso Cuando son los momentos Grandes Aquí le está dando Importancia a LeBron James Le está diciendo A LeBron James Pero absolutamente a todos Si conseguimos jugar Como en Gorrios Y en el siguiente partido ¿Qué pasó? David se lesionó Pero Lakers gana Y sigue Y esto es lo importante Y sigue en esto Los Ángeles Leyes Con las intenciones Con la fuerza Con el trabajo Con la intensidad Con la defensa Con las ideas claras Con las ideas claras De aquel partido De aquel santo partido El partido en Golden State Donde se pierde Señores Pero estaban Las ganas La fuerza El intentar demostrar Después vienen Estas Estas conversaciones Entre LeBron y Magic Y después de eso Aparecemos en Utah Y poco importó Que se lesionara A Anthony Davis Porque ahí estaba La conversación De Magic Con LeBron James LeBron agarró Estas palabras Y vamos a ver Qué pasa Después del All-Star Esta conversación Privada De LeBron Y Magic Johnson Es muy relevante Y es muy importante Seguimos leyendo A Magic Johnson Si Anthony Davis Puede encontrar Su tiro en salto Ha estado Haciendo bien Las otras cosas Puede recuperarlo Porque recuerda Todos los años Antes de este Ha estado lanzando Muy bien Pero este año Ha tenido problemas Desde el exterior Todo lo demás Ha estado bien Así que solo tiene Que encontrar eso Y todavía tenemos tiempo Todavía tienes que Veintitantos juegos Para ir Lo que sea Treinta para ir Todavía tienen tiempo Para conseguir Realmente Estar juntos Esto insisto Lo decía Magic Johnson Antes de la versión De Anthony Davis Cosas que realmente Pegan Un golpe Zasca Importante Un golpe Zasca Importante A toda esa gente A todos esos haters Que están pidiendo El traspaso De Anthony Davis Aquí Magic Johnson Lo tiene muy claro Davis Es un tipo Muy importante Davis Es un gran jugador Estaba fallando En los tiros exteriores Pero el resto Lo estaba haciendo bien Y estaba defendiendo bien Magic Que es muy relevante Además de ser Asesor de la propietaria Insiste en esta historia Davis es muy importante Para los Ángeles Lakers Ya veremos después De la lesión Pero como recuperemos A Anthony Davis De siempre Evidentemente Esto tiene Mucha mejor pinta Para los Ángeles Lakers Insiste Magic Johnson Davis es de vital importancia Para los Ángeles Lakers Y lo ha estado Haciendo bien Más allá De las críticas Desde luego No tiene pinta De que Magic Escuche las críticas A Anthony Davis Y ahora Señores Lo importante Lo importante Y es que Hay algún ejemplo Que nos pueda decir Magic Johnson De que esto Se puede levantar Magic ha pasado Por aquí también Pues Magic Ha pasado por aquí también Temporadas Donde se ha jugado Muy mal Con Magic Johnson Pero que al final Se dio la vuelta Vamos directamente Y como nos habla Magic Johnson De la retirada De Karim Abdul-Jabbar Y como el equipo De Magic Johnson Le dio la vuelta Para en solo un mes Empezar a jugar bien Y llegar A unas finales De la NBA Dice Magic Recuerdo el 91 Nuevo entrenador Mike Dunleavy Teníamos algunos chicos nuevos Teníamos a Sam Perkins Karim se había retirado Todo el mundo dijo Oh Se acabaron Los Lakers Nunca encontramos Nuestro juego Hasta el último mes De la temporada Finalmente supimos Cómo jugar con Sam James Y yo James Es James Worthy Y lo incorporamos Y hombre Nos pusimos en marcha Hombre Hicimos rodar A todos los equipos Que se suponía Que nos ganarían Golden State Todos esos muchachos Les ganamos a todos Y luego a Portland Que tenía el mejor récord De la liga Les ganamos Para ir al campeonato Porque todos pensamos Que ellos Trailblazers Iban a ser los que ganaran El campeonato Porque tenían El mejor récord De la liga Ese año Encontramos nuestro juego Y nos pusimos en marcha Y estábamos encendidos Esto es algo Que todos Estamos soñando Ahora mismo Lo cuenta aquí Mike Johnson Los Lakers Están capacitados Para hacerlos Aún no dieron El click O parece Según Magic Que el click Pudo ser ese partido De Golden State Ojalá tenga razón Magic Johnson Y ojalá LeBron James Se convierta Magic Johnson En el 91 Y le dé la vuelta A esto Porque las críticas Son las mismas Ahora solo espero Que LeBron Se convierta Esta vez sí que sí En el Magic Del 91 Ese tipo Que consiguió Que estos Lakers Fuesen Hacia unas finales Que al final perdimos Contra el primer anillo De los Chicago Bulls De Michael Jordan Ojalá LeBron Se convierta En ese Magic Johnson Del 91 Cerramos con esto A ver que nos cuenta En el tramo final El señor Magic Johnson Lo he leído Básicamente Mucho antes Por el señor Adrián Claro que sí En ese tweet Pero esto es extendido Versión extendida De lo comentado Por Adrián Este equipo Sabemos que tiene talento Ahora Si pueden encontrar Su juego Les digo Van a plantear Muchos problemas Para todos los equipos Solo tienen que encontrarlo Solo tienen que encontrar Su juego Además Ras Solo siéntete cómodo Con la forma En que tienes que jugar ahora No puedes preocuparte Por cómo jugaste antes Porque eso No importa Se trata de cómo puedo ayudar A este equipo a ganar Y qué tengo que hacer Para ayudar A este equipo A ganar Palabras de Magic Johnson Te alabamos Magic Johnson Y ojalá Magic Tenga razón Ojalá Estos Lakers Lo puedan conseguir Ojalá LeBron Se convierta en el Magic Del 91 Ojalá Estos Lakers Se conviertan En esos Lakers Del 91 Ojalá La reunión Entre LeBron James Y Magic Johnson Valga para algo Hoy Estoy Mucho más hypeado Que ayer Magic Conversación privada Con LeBron James Y yo creía Que ni se hablaban Desde que Magic Johnson Les había dejado Tiraos Porque recordemos El que convenció A LeBron James Para jugar En Los Angeles Lakers Nosotros Que Magic Johnson Que se vuelvan a hablar Que haya una conversación privada Que hable Magic Johnson De esta manera Con LeBron James Es muy relevante Magic empieza a estar A las órdenes De este barco Y ojalá Insisto Ojalá Estos Lakers Se conviertan En los del 91 Que os habéis quedado Como yo Escuchando a mí Churruas Toda la información Que tenemos Acerca de Los Angeles Lakers Madre mía Vaya movida Que tenemos Vaya circo Por favor Vamos a ver Si este descansito Del All Star Nos viene bien Además LeBron James Ha producido Una nueva película De Adam Sadler Con protagonista Juan Chornan Gómez Por cierto Español Que tiene una pintaza Con muchos caminos De jugadores NBA Se llama Hassel Se estrena el 10 de junio Vamos a ver Si nos relajamos un poquito Vemos el trailer De la película Y lo tenéis En nuestras redes sociales Estamos tranquilitos Y volvemos bien Vuelve Westbrook bien Y no hay culpas Ni infiltraciones Y todo va bien Rodado Y ganando partidos Que es lo que tenemos que hacer Para evitar Esa novena plaza Del play-in Mejor octavo que noveno Os lo explicábamos ayer En el vídeo De la fiebre amarilla Dicho esto Nosotros nos vamos Con Kobe Bryant Nos vamos con la Mamba Mentality Nos vamos con Ginny Sí, Ginny Porque Pichu habla siempre Con Ginny en esta sección Una sección en tributo A Kobe Bryant Una sección en tributo La Mamba Mentality La Mamba Negra Titulada Como no Mambao Propietaria Dame fuerzas Dame fuerzas Ginny Eso sí Oye Ginny Oye Ginny Me vuelvo loco Madre de Dios Madre de Dios Madre de mi vida Madre de Dios Johnson está dirigiendo Este barco Por fin Por fin Llegó Magic Johnson Reunión privada Conversación privada En la Super Bowl Con LeBron James Aconsejando a LeBron James Se puede hacer LeBron Recordemos el 91 Recordemos como Magic Le dio la vuelta Y recordemos LeBron Que no eres cualquiera Tú también lo puedes hacer Lloramos juntos Nos reímos juntos Los reímos juntos Y curaremos juntos Claro que sí De la mano de Magic Un poquito más cerca Grande Magic Johnson Grande LeBron James Por esa santa conversación Además Muchos saludos Para toda la gente Claro que sí Que nos apoyan Esas suscripciones nuevas Esos me gustas Claro que sí También los miembros del canal Os quiero Os amo Sois los más grandes Y además Justamente Muchos saludos A los más de 120 comentarios Del último vídeo Muchas gracias Justamente por eso Oye saludos Hoy para Fedre Bayón Para Edgar Rivero Para Ponga Para Ricardo Arturo Fernando González Que siempre está aquí Tremendo grande Ricardo También para Alex Urzúa Para Renacruz Para Juan Felipe Riquelbe Para Antonio Salvado Y hoy cerramos Con grande Con José Román O lo que es lo mismo Todo un miembro Del canal Pues muchas gracias a todos Y a todas Por seguirnos Por seguirnos en redes sociales Por seguirnos por supuesto En Youtube Ya te habrás suscrito A las alturas de este vídeo Y por darnos mucho cariño Todos los días Porque todos los días Subimos vídeo Los Lakers descansan Están en el All Star El único que no descansa Un poquito por ahí Es LeBron James Aunque bueno Tampoco es mucha cosa Nosotros no descansamos Estamos todos los días Aquí Informándote Analizando Dándote opinión Absolutamente todo Acerca de la NBA La mejor liga del mundo Y sobre todo El mejor equipo del mundo Los Ángeles Lakers Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego infectados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!